Música Mi niña Tía Paola, ¿te enteraste de lo que le pasa a Leonardo? Claro, y yo le empujé por las escaleras por una ser una chismosa ¿Sabes? Te cuento algo Ella le quería decir mis planes a tu madre Es una traicionera ¿Y sabes otra cosa? Llamé a un abogado que yo contraté Y ya me está haciendo la transferencia a mi cuenta de toda la fe Pero nadie se puede dar cuenta Yo te estoy contando esto porque yo confío en mí Puedes confiar en mí, tía Paola ¡Francesquita! Tía Paola acaba de llegar mi madre Pero no hay problema Bueno Hola señora Paola, soy el abogado que tengo un contrato Vengo a informarle que con su fortuna La que le estamos robando a Adolfo Pigoni Haremos que se convierta en una de las mujeres más ricas del continente ¡Ay! Pero tú no te quieras atrás Yo te voy a pagar muy bien por este riesgo que tú estás tomando La mantendré informada Eso espero Si no quieres meter tus problemas, llama a Paola ahora Señor Pigoni Dile que la quiere ver esta noche Bueno Cambia de planes, necesito que nos reunamos hoy en mi oficina Ay, pero es que ahorita estoy en el hospital, estoy muy ocupada Pero al salir de aquí, me voy a reunir con usted Muy bien, adiós Muy bien, ahora iremos a tu oficina ¡Luzardo! ¡Algo! ¡Llama a alguien! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?